El momento social tiene una mirada que nadie puede aportar Esa chica lo tiene igual y cuando baila es sensacional Y quiero mi mano y a la luz me hará Y quiero yo un beso y hay cabrón lo que soñar ¡Ah! ¿Y la pastora? Me guía en su boca ¡Ah! ¿Y la pastora? Ya no me guía ¡Ah! 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 Pero bailona es una vez cuando no existe en sus años Tiene mi amor, le gusta su tierra como una flor Cuando el sol pone la fría que da el sol Quiere de prensa y se llevo a nadie como tú ¡Ah! 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 ¡Ah!